Estamos aquí con Alex y con Paulina, ellos participan en la nueva serie de Luis Miguel. Cuéntame tú primero, es una estrella de YouTube, llegaste a esto, habías hecho ya algunas cosas, hablamos ayer en la alfombra roja, de performance en tus videos, pero esto significa un reto diferente porque es interpretar a un personaje, y un personaje basado en alguien real además, ¿verdad? Sí, pues por mis sketches más o menos te vas dando herramientas de estar un poco más cómodo frente a la cámara, de conocer cómo te puedes mover, cómo te interpretas, pero es otro libro completamente el ponerte en los zapatos de alguien más, fue un súper reto, un reto que requirió mucha preparación, mucho commitment, pero que al mismo tiempo me divirtió muchísimo porque siempre creo que es bueno salirse de la zona de confort y probar cosas nuevas. Y a ti, Paulina, Paulina, la que estaba confundida con su personaje, con su personaje Mariana, lo cual quiere decir que lo ha hecho muy bien, interpretando a la primera novia de Luis Miguel, y además, si no tú colombiana, tuviste que asumir el acento mexicano, lo cual también me imagino que es un reto, un reto. Pues es un reto, es interesante, es una historia muy mexicana, entonces la posibilidad de hacer parte de esta historia y con este personaje que además es como parte de la primera etapa del amor y de la primera historia de amor, donde todo es tan desbocado y tan lindo, pues fue un reto, fue maravilloso, lo disfruté muchísimo, y sí, es como la posibilidad de entrar como a un mundo y a una atmósfera que tiene mucho que ver con México, que es como mi casa hoy en día, así que... ¿Dónde estás radicada actualmente? En México. ¿En México? Sí. ¿Tú vives en Los Ángeles? ¿Pero naciste en México? No, vivo en México. ¿Oh, sí? Sí, vengo mucho. ¿Y eres del DF? Chilango. Ajá, ajá. Pero todos los videos que has hecho, incluso este que hiciste como una especie de, digamos, cover de la canción Downtown. Ah, no, pero... ¿Eso, dónde lo filmaste? No, es que tengo contenido que grabo en México y tengo contenido que grabo acá. O sea, me campechaneo. ¿Cuáles son tus números más grandes en YouTube hasta el momento? ¿En qué sentido? ¿En views? Sí. Probablemente ese video de Downtown. ¿Tiene cuánto? Pero es que es de música. Entonces, la viralidad es más grande. ¿Conociste al hermano de Luis Miguel? Sí, eso fue un giro así, pero sí, sí lo conocí. Conocí a Alex, es un gran tipo. Obviamente me ayudó muchísimo a poder interpretarlo correctamente y conocer cosas que solamente él conoce. Y agradezco que hayamos tenido ese approach. ¿Tú conociste a Mariana, la fotógrafa? Sí, tuve la oportunidad de conocerla y fue muy linda y fue un encuentro como muy informal en donde me dio muchísima confianza, herramientas y lo hizo como muy orgánicamente. Fue muy interesante conocerla y creo que me dio también más confianza para interpretar a esta persona. Como actuar como actriz siempre tienes, bueno, que usar la imaginación, pero también conectarte de alguna manera con el personaje. En este primer episodio al menos se ve que Mariana tiene problemas por andar con una celebridad, algo que tú también has tenido. No tengo que haber tenido problemas, sino que tú también has estado con alguien conocido. Por ese lado, ¿trasaste alguna conexión o no necesariamente? Pues no necesariamente. Creo que si hay una conexión entre Mariana y yo es que ella es muy invertida y estuvo siempre muy invertida como en su propio trabajo, en su independencia, en rescatar esa parte de su vida en donde como que su parte creativa y su interés por la fotografía y su carrera y quien ella es, es como su foco, no realmente como ser asociada o con nadie. Creo que pues eso es lo que respecta a ese personaje y pues también podemos tener que ver en ese sentido. ¿Y es bueno estar de novia con una celebridad o tiene sus ventajas y sus desventajas? ¿O el corazón es el que decide y no hay más que decir sobre eso? Pues mira, yo creo que el amor es el amor y te enamoras de quien te enamoras independientemente de que sea celebridad o no. En el caso de Mariana creo que así fue, como que ella y él se conocieron de una manera muy por casualidad y ella nunca estuvo interesada en estar enfrente a la cámara, sino que por el contrario, ella estaba detrás de cámaras y pues de ahí se desarrolló una historia de amor muy interesante con sus altos y sus bajos, atravesada por muchos elementos de la vida de Luis Miguel que eran complejos y pues nada, esa es la historia de ella. ¿Qué sabías tú de Luis Miguel y qué aprendiste de él? Hay mucho misterio, hasta ahora. Hasta ahora. ¿A qué se va a saber todo? ¿Qué sabía yo? Sabía todo lo de su música, definitivamente no sabía un gramo de su vida personal. Después de la serie, o sea, es que algo es vida personal y algo es completamente las cosas que son privadas que están implícitas en la serie. Lo llegas a conocer creo que a un nivel que solamente él se conoce y pues poder ver por lo que pasó. Te da una perspectiva mucho más humana y de admiración y de respeto decir, wow, o sea, pasaste por todas estas cosas y yet, ahí estás dándole, dándole, dándole. Y creo que la advencia va a estar muy feliz de verla. Una vida complicada la suya, sobre todo como se muestra al inicio de la serie por asuntos familiares, se muestra al comienzo las discusiones con su padre. Se sabe también, bueno, eso sí se sabe que la madre desapareció, ¿no? Y eso también tuvo que afectar a Alex, al hermano. Alex, ¿habló contigo? Cosas bastante personales. ¿Tuviste encuentros con él así intensos? Tuve varias pláticas con él, pero pues creo que es algo que se debe quedar entre Alex y yo por respeto a... Pero en la serie me imagino que se muestran algunas cosas también personales, ¿no? De hecho, Alex es el ancla de la familia. Es la persona que siempre está jalando a Miki a qué está pasando, qué podemos hacer. Entonces, sí, o sea, creo que la gente va a poder ver mucho ese lado de la mamá, el papá, la familia en la historia que tiene Alex dentro de la historia. Y para ti, ¿cómo fue prepararte? Obviamente viniendo, como te digo, de ser un youtuber y un influencer, hacer un papel que tiene cosas evidentemente serias. Fue una experiencia completamente nueva. Obviamente, me senté con un coach, estuve semanas antes de que arrancara el proyecto. Y simplemente fue descubrir nuevas, no sé, herramientas, talentos o cosas de mí mismo que podía activar o desactivar. Y realmente, con esto aprendí muy bien a ponerme en los zapatos de otra persona y yo nunca había experimentado eso en el pasado. Mariana, ¿en cuántos episodios está? ¿Por qué es el primer romance? ¿Aparece y después desaparece? Mariana, creo que lo tienen que ver, creo que es clave y creo que ahí mismo se desarrolla, es muy clara también como esta serie y como muy honesta frente a lo que muestra. Estoy, es el primer amor y de alguna manera se desarrolla cronológicamente. Sí. Entonces desaparece. No, yo no he dicho eso. Yo lo estoy diciendo. Estoy poniendo palabras en tu boca. Estás poniendo palabras en mi boca. Exactamente. La mamosa frase. No, no. No, es una historia. Ahí la verán. Creo que es mejor ver la serie. Sí, si haces una serie. No hay que contar mucho. Para que espolear con un par de palabras. Sí, exacto. Ahora tú, la pregunta para ti, la que le hice a él antes, obviamente Luis Miguel trascendió fronteras y ha sido popular en toda Latinoamérica. Pero ¿qué aprendiste tú? Y tuviste un intercambio con el actor que lo interpreta. Entonces también debiste enterarte de cosas. Pues mira, yo creo que me apoyé mucho en él, de hecho en Diego. Diego llevaba casi un año preparando este personaje, un año y él tenía como muchísimo material, muchas cosas que aportarme, me ayudó muchísimo. Porque, perdón, no tuviste la oportunidad de conocer a Luis Miguel directamente, ¿no? Sí, sí conocí a Luis Miguel. Sí, lo conocí. Lo conocí ya después, realmente como fuera del contexto de la serie. Después de haber hecho tu parte. Después de haber hecho tu parte. Entonces ya no cuenta eso. Pero estuvo increíble, o sea, siento que lo humanizó, empieza a crear detrás de esta gran estrella como tan icono, icónica en toda Latinoamérica, pues hay una historia, una historia que muy poca gente conoce porque él ha sido muy reservado con su vida. Y que de alguna manera, según pienso yo, justifica varios actos de él que alguna gente puede ver como un artista un poco egocéntrico o cerrado. Yo no sé eso. Pero la pasó, la pasó, tuvo sus problemas, ¿no? Siento que ha sido su vida y que aquí tenemos la oportunidad de verla tal cual y como fue. Y eso es muy interesante y es muy valiente también. Hablando de Diego, de Diego Boneta, me impresionó mucho saber que hizo las partes vocales de una chamba ahí, ¿no? Además él es el protagonista y Luis Miguel es tan conocido que tenía que parecerse un poco. O sea, parece que atravesa un montón de procesos, incluso físicos. ¿Cómo fue estar con él y ver esa transformación, sentirlo en la piel del sol? Yo creo que la transformación fue impresionante y verlo todos los días y casi que a mí me jalaba más y me ayudaba más como entrar en esta atmósfera, en este ambiente. Porque pues era muy evidente lo que estaba haciendo. Ensayaba todo el día, cantaba en el set, ¿no? Todo el día. Siempre estaba cantando, cantando, cantando. O sea, ya era como, ah, ya llegó Diego porque venía, llegaba cantando. Pero, pues sí, impresionante. Sí, para ti cómo fue. Y como dice Pau, o sea, te ayuda para que entres en esta fantasía y realmente conectas con Luis Miguel. Y eso, pues como otro actor, te ayuda muchísimo para que seas Mariana o seas Alex. Y pues siempre mínimo de mi lado un constante feedback de cada escena que hacíamos, notas, comentarios y que tomé, que tomé y que definitivamente me ayudaron a hacer un gran switch dentro de mi cabeza. Gracias. A ti, gracias. Chao. No se la pierdan, Luis Miguel, la serie por Telemundo. Este 22 de abril a las 9 o 8 horas entro. Va. Eh.